Estoy muy consciente que son marchas motivadas, marchas promovidas, pero sobre todo que tienen un trasfondo político amparados y protegidos por una de las corrientes políticas que participan en el proceso electoral. Nuestro candidato Enrique Peña Nieto se ha mostrado muy respetuoso de las marchas que se manifiestan, sobre todo que se están dando en la Ciudad de México. Esas marchas de jóvenes inquietos que tienen toda su libertad de poderse expresar, tienen toda la libertad de coincidir ideológicamente con un partido o con un candidato, pero también tienen la libertad de no coincidir, tienen la libertad de poderse manifestar. Esa es la riqueza plural y democrática de nuestro país. No quiero pensar que son marchas que surgen de la nada. No, son marchas que alguien motiva. Siempre hay una mano que mece la cuna, pero que a la vez esa mano se esconde. Aquí lo que habría que valorar, por mi parte al menos, es la gran madurez y el valor que ha tenido Peña Nieto para no descalificarlas. Sin embargo, son marchas, son expresiones juveniles que el mismo candidato dice, habré de gobernar con quienes coinciden políticamente conmigo, pero también con quienes disienten. En ese sentido, hay que reconocer y valorar la expresión juvenil. En ninguna parte del país nadie tenemos el derecho ni la facultad de poder acallar una voz, de poder tapar o pisotear el derecho universal de los jóvenes a expresarse. Por eso estas marchas, bueno, ya hay unas marchas que le llaman hasta antipeñas, pues también puede haber marchas de jóvenes que se empatizan con Peña Nieto, puede haber marchas de campesinos, puede haber marchas de amas de casa. O sea, estamos en una campaña electoral muy diferente a todas las habidas y por haber en este país. Estamos jugando la guerra de todas las batallas electorales. Por ello, no creo que esto sea lo único que vaya a aparecer en estos 40 días que faltan de campaña. Van a aparecer más cosas, pero habríamos que valorar ahí también la capacidad de cada candidato de reacción. Por ello, yo sigo apoyando y valorando más la madurez política de nuestro candidato Enrique Peña Nieto.